¿Te has preguntado qué pasaría si juntamos Skippy the Toilets, Clowns of the Dark Web y The Bad Rooms? No preguntes más, te presento The Bad Rooms. Sí, sí, un juego psicodélico donde encontrarás payasos que te quieren cazar, usarás pistolas multicolor, orbes mágicos, teleports para escapar, inhalar gases extraños para correr y ¿por qué no? Intentar encontrar a tu perro para escapar de este laberinto de Bad Rooms. Perdón, Bad Rooms. ¿Y pensaste que lo has visto todo? Pues es que no has vivido lo suficiente. Y ahora vamos a hablar. Y bueno gente, estamos aquí ya. Si ven que mis latidos están muy altos ya que lo están viendo en este momento, no se preocupen, no me estoy muriendo, simplemente que estoy como súper acelerado. Que me muevo para allá para grabar, que me muevo para acá, entonces como que me súper aceleré. Vamos a jugar en normal, ¿eh? Normal es para gente valiente como yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, esto es súper silent, Gil, ¿eh? Vamos, que entre la música, la ambientación y las frases, esto es Silent Hill, pero vamos. Una cosa gente, les recuerdo que pueden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que no se pierdan nada, absolutamente nada. Si han notado que esta cámara como que tiene ciertos movimientos, así, miren, miren. Es porque me compré, nadie me dio, me compré una cámara de estas que siguen con inteligencia y todo lo demás. Y eso, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? F. Tab. ¿Qué tengo? Un perro. Ah, ok. Una foto de mi perro, ¿no? Era eso, ¿no? Juan, me recuerda mucho esto a Silent Hill. Ok, creo que se me perdió mi perro, ¿no? Vamos para allá, a ver que Pex dice el tipo que se acuerda que había estado aquí antes o algo así era, no me acuerdo. ¿Hola? Uy. ¿Qué es esto? Alguien muerto, un monitor, una cosa así, ¿no? La neblina de afuera continues its silent dance. No estoy entendiendo la frase. Bueno, vamos a bajarle un poquito a la música porque creo que está como too much. Además, no quiero que me esté entrando aquí el copy. En chileno eso suena muy raro, que me entre el copy. Pero bueno, estoy diciendo que no quiero que me entre. Un baño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Pedrito? Copy un blood level. A ver. Inhale copium to move faster. Ok. Ok. Copy un blood. Eh... Esto, ¿no? Eso es copy un blood. Para moverme. Pero necesito... Espérate un poco. Linterna. Toggle flashlight. La T. Raro que la T fuese... Flashlight. Un oro. ¡Ay! ¿Qué? Me estoy asustando por puras weas, eh. Check your color often. Ok. Push. ¿Qué hago mirando esto? Si cambio el color, ¿qué pasa? Not ready. 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 ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Te juro que no estoy entendiendo nada, eh. F. Blue key. Bueno, el orbe no es una blue key. Ya entiendo. Ahí hay una green, ¿no? Vamos a ver, ¿qué onda? Porque... Primero las moneditas. F. Tap to view my inventory. Clone gun. Ok. Voy a dispararle a los payasos. Voy a parar ya, eh. Y suena más fuerte que la chucha, eh. En cualquier momento algo me va a asustar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dame. Eh. Bueno. Creo que perdí más de lo que gané. No sé si... ¿Para qué es el orbe? Si cambia el... Hostia. Huevo, ¿no hay payasos ahí? Hay payasos en todos lados, huevo. Hay payasos cagando en todos lados. No estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Cambió el color. Mira, un baño que necesito yo para mí y mi pareja. Así nos gustan los baños. Así tienen que ser nuestros baños. Mira que como tenemos un solo baño en la casa... Pues necesitamos dos tazas, la verdad. Si se pone amarillo es porque está cerca lo que ando buscando. O sea, quien me busca a lo mejor está cerca. No entiendo poco, pero... ¿Qué pasó? Me hicieron un TP. No estoy entendiendo nada, pero me hicieron un TP. What the... Este lo va a... ¡Ay! 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 Eh... Adiós. No, yo aquí me quedo. Yo de aquí no me muevo. ¿Vale? Yo de aquí no me muevo. ¡Joder! Si la de internar no sirve para nada. No sé exactamente qué estoy buscando, ¿eh? Realmente. Por ahí vi en el trailer que creo que nuestra misión es encontrar al perro, ¿no? ¿Qué es esto? Me llamó la atención. ¡Eh! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¿Estás aquí? ¿Perril? ¡Aquí estás! ¡Amigo! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Y qué hago? Keep exit. ¿Qué hago? ¿Esto será un exit? ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Bien! ¡Bien! Nos rajamos, creo. Eso es bueno, ¿no? Ahora el problema es dónde era la salida, hermano. No sé cómo escapar de aquí. Pero creo que voy en la dirección correcta, ¿eh? Creo. ¡Bien grita! ¡Eh! Ahí hay un... ¡Bien! ¿Qué me hizo? ¡Suéltame! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ya perdí! Ok. Está muy difícil disparar, ¿eh? Ya te lo digo yo. Me quedan dos balas. ¿Mi perrito debería estar aquí o se perdió? Creo que se perdió, weón. Bien. Qué bueno que no pierdo los ítems. Eso está muy, muy bien. El orbe sigo sin saber para qué cresta es, weón. Honestamente, no os... Ah, el perro volvió ahí adentro. No, hermano. Después te veo. Después te veo. No, que andar con... Para andar contigo en la mano no es gracioso. La verdad. ¡Ay! ¡Uy! ¡Corre! Eso está muy difícil. Me dejaron en otro lado. No sé para qué es esto, weón. Ya se está poniendo tensa la webada. Ya, ya. Y gasté una bala. Es que... Es que no, digo yo. Y ahora resulta que me... Ahora resulta que me bajan la... Los latidos, weón. Me bajan los latidos cuando me asusto, ¿sabes? Es todo al revés, la weón. Ando todo el rato tenso, pero... Se me suelta el esfínter cuando me asusto. Vamos a intentar relajarnos un poco. Solo un poco, ¿eh? Todavía hay muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué estos cambios de luz? ¿En qué momento ataca el bicho? Estoy como... Que no entiendo bien todavía... ¿Por qué ocurren ciertas cosas? No sé para qué sirve este orbe de... Este orbe? ¿De verdad? Tengo la sensación de que si todo el rato voy caminando... Eh... Pues no me va a pillar. Este es un TP. Lo sabía. Tenía pinta de TP. ¡Hostia! Yo creo que esto es lo peor del mundo, ¿eh? Un generador... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me salvé con el TP? Me salvé con el TP. Me salvé con el TP. No sé lo que venía, pero me salvé, me salvé, me salvé. ¡Ay! A media me salvé. ¡Uh! Está complejo. No sé para qué me sirve el... El copium. Se supone que es como para correr más rápido, pero no... No mucho, ¿eh? Mi misión de ahora, en este momento, es ver un payaso y pegarle un... ...jechotazo. Que acabo de recolectar. Darle un jechotazo en la cabeza, ¿vale? ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Acabo de perder. Yo, el espectacular, acabo de perder. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. ¿Se dan cuenta que cuando me asusto, como que se me paran las pulsaciones? Estoy como a toque... Y me asusto, como que mi corazón se detiene, güey. Esto es loco, ¿eh? Esto es loquísimo. Vale, dice... This product contains copium. Copium is an addictive chemical. Ok. Tab. ¿Qué hace esta huevada? ¿Pero por qué? ¿Por qué es crucial para sobrevivir? No, no, no lo entiendo. Para moverme rápido. Pero es que... Pero es que no me hace moverme rápido. ¿Oh? Ah, claro. Ahora sí se me está llenando, pues, güey. Ahora sí. Antes no se me llenaba. Tenía botellita y todo. Y no se me llenaba nada. Claro. Así cualquiera, ¿no? El orbe. ¿Qué hace el orbe? Estoy intentando resolver qué hace el orbe. ¿Vale? Check your orb color often. ¿Por qué? ¿Por qué? This orb turns green. Ok, es verde cuando estoy en peligro. Cosa que aquí la gente de diseño de colores, pues, no lo entiende muy bien. Pero bueno, dice que verde si estoy en peligro. Y rojo si estoy cerca de una llave. And you may see Shibosu. Shibosu es el perro, ¿no? And hold photo of my dear friend Shibosu. Reveal to find the... And you may see Shibosu and the exit without... Without walls. Necesito una pistola y te voy a pegar un hechotazo. Aquí se ponen las llaves. Perfecto. Oye, no me están dando las pistolas en este momento, ¿eh? Oh. Dijo que se ponía roja si voy encontrando la llave. ¿No? No. Pero... Y ver si encuentro el peligro. Sí, porque viene. Porque viene. Lo escuché, escuché sus pasos, ¿eh? Pero no me han dado pistola. Me estoy alejando del peligro, vale. Eso es bueno. Ok, y este orbe... Ya lo estoy entendiendo, ya lo estoy entendiendo. Y así... Puedo verle no sé qué. Todavía no sé qué veo exactamente cuando veo la bola. A lo mejor la pistola es random. Y yo tengo que encontrarla, ¿no? Morado tirado para rojo. Rojo. Tiene que estar por aquí. Es muy random el rojo. En el sentido de que... De que... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Ok, ok, ok. Ahora sí la vamos a hacer bien, ahora sí la vamos a hacer bien. Puede que me maten igual, ¿no? Aparte que no tengo la pistola. Pero ya estoy entendiendo el juego. ¡Hostia! ¡Hostia! Un este, un este. Un este para dar la luz. Eh, vi algo rojo ahí. Y aquí también veo algo rojo, pero no sé. Son destellos, aquí. ¡Toma, perroski! ¡Eh! Oye, esto es trampa. ¡Oh! ¡What the! ¿Dónde estoy? Está cerca, eh. Está cerca. Está muy cerca. ¡Uy! Y ahora muy lejos. ¡Wow! ¿Y ese cubo? A ver, aquí no me va a pillar, ¿no? No, no lo veo por dónde viene. Ahí viene. Entonces inhalo. ¿Pero por qué no sirve que inhalar? ¡Pero no sirve inhalar! ¡Pete ya pa' tu casa! El trampas lo llamaban, ¿eh? El trampas. Allá. Trampa. ¡Oh, jeje! ¡Buenardo! ¡Gracias! De momento no veo que me cambie de color hacia ningún color, ¿ok? El orbe, digo. Literalmente. De esto, de esto, se echó el creador. El creador se echó de esto, loco. Vea, vea. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! Sí que sirve, ¿eh? Sí que sirve para correr. ¡Viva laísima, hermano! Aquí. Este me va a llevar a otro lado. Que no tengo idea de dónde me trajo. Pero aquí ya es otra instancia. ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Está verde, 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 verde. ¡Uh, lo dejé atrás! Lo dejé atrás inhalando esta basura. ¡No, de nuevo me caí! Y está aquí, y está aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! Se que tú eres más rápido, se que tú eres más rápido. ¡Pim, pum, 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 pum. ¡Eh! 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 ¡No! ¡Lo quería hacer caer! ¡No! ¡Demonios! ¿Cómo le hice caer? ¡Rayos! Ok, estoy en otro lado. Distinto. Creo que este ya es como mi última vida, ¿no? ¡Adiós, perroski! Estoy más rápido que tú. Más rápido. Con esos sonidos no, ¿eh? Con esos sonidos no, ¿eh, payaso? ¿Alcanzaré a meterme a un baño? Y... ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! No le pegué el headshot No le pegué el headshot Oye, está, de verdad Pensé que iba a ser Pensé que el juego en sí iba a estar como muy muy malo Pensé que iba a estar malo el juego en sí Pero está muy divertido Está absorbente Está, ¿cómo decirlo? Desafiante Desafiante Porque fácil no es Fácil no es Quiero probar lo de meterme a un casillero Y a ver si me puedo esconder bloqueando la puerta Morado No, 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 no Morado, 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 morado Morado, rojo, rojo Rojo por acá Súper rojo ¿Dónde puede ser? Me marca súper rojo, ¿eh? Ardiente El perro Me marca rojo por el perro No, pero para acá se puso morado No, 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 no No, es la llave Es la llave La que me está marcando aquí ¿Estará arriba? ¿Y cómo subo? No, creo que me esté marcando el perro, ¿no? Ya salió el... Súper rojo Vamos a prender la maldita luz Que ni me acuerdo dónde era Ahí, 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 hay algo Nooo Bueno, gente Si les ha gustado mucho este video Denle mucho like Mucho apoyo Así sabré si les ha encantado o no Para que lo volvamos a repetir Está entretenido Sí, la verdad es que está entretenido No le tenía fe Pero la verdad es que Sí está muy bueno Sí está muy bueno Y me gustaría repetirlo Déjenme consejos Si saben Cómo se utilizan ciertas cosas Creo que el orbe No acabo de entenderlo por completo Ya el inhalar Ya lo entendí Pero estaba medio buf Así que eso, chicos Sin más Muchas gracias por verme Un saludo enorme Un beso Y nos vemos No puedo evitar sentirme vital Si suena un beat así Chita en sí Vale evitar Fuera del track Para no volver jamás Al jugar Ya podrás calcular Pero nunca lo que siento Yo estoy muerto en dolor Porque crees contextos Aunque metros no El perro se embolo Hasta se vacilan solo Pero lo que falta En estatura Ne sobra en todo Y suena bomba Solo con los chumpas Lo bueno que son Los menos los de verdura